Juancito, te voy a hacer un vidito acá, ¿todo bien? Bien, excelente acá Está bien, ¿cuándo llegaste? Ayer, un día, vamos a estar hasta el domingo y disfrutando un poco de la vuelta ¿Acompañando al cuaterráneo Laureano? Sí, siempre acompañando a los argentinos que están y también ayudando un poco a la organización, dando un poco la mano ¿Siempre pedaleando o no estás pedaleando? Sí, sí hago, siempre, sí Yo llevo 15 años de retirado, así que... ¿Máster no te da por correr el máster? No, no ¿Y eso por qué? Nada, porque estoy en otra etapa de mi vida En otra etapa de tu vida, cansado el ciclismo de cuidarse uno Yo corrí 30 años casi Claro, entonces como que... Y terminé en lo máximo y... Y obvio Qué bueno Es que hay que retirarse arriba No, está bien, está bien, sí, 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 así que pedalea para mantenerse Qué bueno, qué bueno Calidad de vida Calidad de vida, eso es importante Es lo que tienen que hacer todos Claro ¿Y qué le aconseja a la gente? A ver, un consejo, a ver, de campeón olímpico, una moto, Argentina, un ídolo No, principalmente, bueno, siempre para mantener la calidad de vida y uno estar bien Y esto de que los años se han acrecentado Exacto Bueno, ¿cómo se hace? Haciendo deporte Una actividad deportiva, recreativa, sin estrés Y eso es el secreto, ¿no? De estar bien en la vida Buenísimo, Juancito, un abrazo Un abrazo Y dale Adelante Bueno, Juan Curuchet, campeón olímpico, pero una moto, un ejemplo, ¿no? Así que imagínate